Cansado de querer Cansado de esperar a quien no importo ya De tanta soledad me muero Ya sé que te da igual Tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente En cambio yo de ti Estuve enamorado siempre Preguntale Amor las veces que he pensado en ti mujer Al viento cuantas veces tu nombre grité Preguntale 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 Andino compañero De mi soledad El tiempo de mi vida Te he perdido ya Preguntale 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 Cansado de querer Pensado en ti quizás No he sido para ti un mundo no igual Cansado de esperar ¿A quién no importa ya? De tanta soledad me enfoque hoy Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente En cambio yo de ti estuve enamorado por siempre Pregúntale a aquel amigo nuestro cuánto te lloré Pregúntale a la noche cuánto te esperé Pregúntale, pregúntale Pregúntale quién ya no tiene lágrimas para llorar ¿Quién me ha sufrido tanto que no siente más? Pregúntale, pregúntale 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 Gracias por ver el video.